... ... Ahí quedaba, ahí quedaba presentado el primero de los... ...de las agrupaciones... ...y ahí se abre el telón ya, Antonio... ...primera agrupación del concurso... ...y ahí se abre el telón ya... ¡Suscríbete al canal! Por su encuentro libre cuando llega febrero, donde tu imperio lleva el nombre de carnaval, donde la sátira va cantando a don carnal, donde la música va cantando a canar, donde el teatro es la arena para los radiadores, donde la calle es el llenado popular, donde la fábula armada no se hace inmortal, donde el autóctico puede hacerse realidad. Cada pueblo es un lamento, cada letra una esperanza, cada voz un sentimiento que se clava como lanza, oimitando su ofrenda, del mortal para sus dioses, que la musa de pobreza se agreda en nuestra voce. A ver, hoy tu centuria será. Ahí estaba, ahí estaba la puesta en escena, la presentación de este coro, ¿no? La presentación de este coro, que como su nombre dice, es centuria, va dando en centuriones romanos. Centuriones romanos. Además bien atallados. Sí, señor. Se nota la experiencia de este coro, los años que lleva ya de carnavales. Sí, ahí lo vemos todo, todo lo que es el disfraz Antonio, todo igual, ¿verdad? Sí, sí, todo igual. Oye, tío, lo complicado que es mover a tantas personas en un coro, claro, y yo creo que le faltan efectivos. Creo que tienen, han llegado con algo, bueno, con respecto a otro lo mejor, pero vamos, ahí lo vemos, que ya se están acomodando. En principio estamos un poquito apretados, ¿verdad, Antonio? Sí, sí, porque... Es que se tienen que hacer a este teatro, este teatro es el primer tango. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En forma de marco, mi ofrenda va a llorar. Bueno, ahí estaba. No se acuerdan los grupos de la choquera que tenemos. Sí, señor. En el carnaval. Sí, señor. De Fabián. De Fabián. De Fabián. Así es, así es. Todo que los grupos de vengales de fuera que le canten esta pincena a Huelva es de agradecer. Vamos a su votante. Vamos a su votante. No se acuerdan los grupos de vengales de fuera que le canten esta pincena a Huelva. Que a veces las personas son menos fieles de un animal. No se acuerdan los grupos de vengales de fuera que le canten esta pincena a Huelva. No se acuerdan los grupos de vengales de fuera que le canten esta pincena a Huelva. No se acuerdan los grupos de vengales de fuera que le canten esta pincena a Huelva. Va a ser uno de los temas que se va a escuchar mucho este año en el carnaval, ¿eh? Sí, los abusos sexuales. Y el tema de la manada, ¿no? Y ellos comentan que no saben el tipo de justicia cuando se le pone abogado a estas personas. Decía que la culpable era la creída, ¿no? Sí, claro. La supuesta creída. Bueno, coro, Antonio, mezcla de juventud y literaria, ¿no? Sí, sí, está claro. Y además es lo que te digo, pero que se nota que llevan años, o sea, no, 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 no es un coro, no es un coro a... ¿Compleo? Ahí está, va, es compleo. En el Nacional Geográfico, en el Nacional Geográfico. En el Nacional Geográfico se decía Que tu boda se parece cada mía Con su rinco en la alianza y el comité Y ya en Roma siempre había uno que se colaba aunque no lo indique Que la novia ya tiraba el rambodejo Que lanzaban en la ronda el petejo Que esperaban a la novia y su cordejo Y en la puerta cuando acababa ya le cantaba a Paco el pellero Ven, disfruta el carnaval, canta por cualquier rincón Mítate con tu libertad que el guerrero ya llegó Mítate con tu libertad Mítate con cualquier amigo y ante todo respetar Pero al que venga con otras intenciones Hace luchando a los leones A los leones, a los leones Sobre el sexo y los romanos se decía Que no viva tanto día o como día Y será que se ha intentado ese gran bolo No conozco ningún romano que le hayan dado fuerte en el casco Y es verdad que tanto tiempo todo mundo El soldado va poniéndole su punto Cuando sea con ideas, algo es pura Falta tiempo para rozarse cuando se cae alguna armadura Ven, disfruta el carnaval, canta por cualquier rincón Mítate con tu libertad que el guerrero ya llegó Mítate con tu libertad Mítate con cualquier amigo y ante todo respetar Pero al que venga con otras intenciones A los leones, a los leones Bueno, pues ahí estaba la tarde de cumpleaños Claro, y ese es tribillo Y al que venga con otras intenciones Los chamos a los leones Y destacaba que A la misma vez que lo interpretaba el estribillo Se golpeaban con los nudillos En la armadura En la armadura Bueno, pues el primer cumpleaños Yo creo que este cumpleaños Está hecho para otro concurso Sí, claro Nombraba Nombraba un componente famoso Del carnaval gaditano Y yo creo que está hecho para aquel concurso Y por letra La han lanzado aquí Y el otro Simpático A los romanos ¿Eso de los romanos? Que están muy... Bueno, pues... ¡Gracias! 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 Bueno, primer día... Comentamos, el público está casi del patio solo que vemos aquí, ¿no? Está bien, la entrada, ¿no? Tres cuartos. Sí, más o menos... ...lo que vemos por aquí... Poco más de medio, poco más de medio, porque en la parte alta, pero poco más de medio. Estamos tres semanas, un mier...